Pasemos al salseo, ¿ok? El salseo importante Resulta y resalta ¿Qué pensaron? ¿Que no iba a iniciar esto con el resulta y resalta? Claro que sí Resulta y resalta que Degref le ha contestado a Vegetta Para los que no sepan, el día de ayer Subí un video, un extracto a mi canal de YouTube Que les recomiendo que vayan a ver Y si no están suscritos, se suscriban Porque mi canal es otro pedo Y si no han dado like, quiero que dejen like Que oye, un 10% en relación likes De hecho es más que el 10%, me gusta, me gusta Dejen su like Y además si estás viendo esto en YouTube Y no has visto mis directos en Twitch Vente para Twitch, que somos más de 110 personas en este momento Es otro pedo de Twitch, vénganse para acá Vengan a disfrutar del tartaja en directo Ricolino Pues bueno, el Degref le ha contestado al Vegis Al Vegetta777 Entonces pues vamos a ver qué pedo Vamos a ver qué Honduras con Degref Nada más que lo voy a poner a 1,25 Para tratar de ahí de sortear un poquito el copyright Por cierto, antes de que me preguntéis Voy a explicar lo del nombre de Vegetta Porque sé que se lo habéis dicho en directo Ah mira, va a dar un poquito de contexto sobre la polémica Me gusta, me agrada Y él ha dado alguna opinión así que tal Tirando alguna pullita y todo esto Y yo os lo voy a explicar Porque es que lo de llamarme Vegetta777 En el nombre tiene una explicación Es muy sencilla y es muchísimo más Tonto, es una tontería muchísimo más grande De lo que la gente Muy probablemente Muy probablemente es una explicación muy sencilla Si veis mis directos a diario sabréis lo que habrá pasado Porque ya lo expliqué una vez Pero los que no veis mis directos a diario Los que me habéis visto por ahí Me habréis visto en Tortillaland Y habréis dicho Hostia, Grefg se ha puesto el nombre de Vegetta tal Porque razón como que ha pasado Finch y culón Finch y gref culón Se pone Para ponerse a hablar Hace un hoyo en el piso Se mete y se tapa Para que no le explote nada Ni le llegue nada No seas culo Dale explicación Hablando y jugando Utiliza los dos hemisferios En Minecraft No fue a propósito Yo venía con el nombre de nuevo en Minecraft De Calvaland Y entonces dije No me voy a meter a Tortillaland Llamándome nuevo en Minecraft Para Calvaland Para la serie de mis amigos Estaba bien Muy inteligente En mi barrio le decimos culo Eso no es inteligente Eso es ser culo Era gracioso Entonces estaba en Discord Con gente de Tortilla Creo que eran Axocer y Tanizen Y me dijeron Grefg cámbiate el nombre Yo les pregunté Cámbiate el nombre en Minecraft.net Y te puedes poner el nombre de usuario Que tú quieras Entonces yo me metí a Minecraft.net Y puse de Grefg Y me salió que estaba cogido Entonces yo ya sabéis Ah por cierto Yo antes tenía otro nombre en Minecraft Viciarcado Te dará felicidad y alegría Que ya no me llamo Astro PC Gamer Ahora me llamo el Tartaja Por lo menos en Minecraft Tengo que ver si en Discord Digo en este En Steam me lo puedo cambiar Siempre que hablo de Vegetta Lo pongo como un referente del Minecraft Y bueno Eso no hace falta ni explicarlo Hola Tartaja Vine para el Twitch Carlos Tú muy bien La gente que está viendo en YouTube Aprendan de Carlos Aprendan de Carlos Él se vino de YouTube para Twitch Aprendan de Carlos Él es alguien inteligente Él es alguien listo Fue, se suscribió a YouTube Dejó su like Y luego se vino para acá Los directos son a las 6 de la tarde Hora de México No vais a encontrar ni un solo clip mío En Tortillaland Hablando mal de Vegetta Siempre buenas palabras hacia él Admiración Y en Minecraft es un puto god Ojalá algún día Hacer esas casas A ver Siempre buenas palabras para Vegetta No Si bien el Grefg nunca ha dicho nada así Super bestia Ni so es En contra del Vegetta Hasta donde me da mi memoria Que mi memoria es de las peorcitas en internet A decir verdad Pero sí que es verdad Que ha tirado varias piedritas O pullitas en el pasado Que la verdad Al Vegetta no le cayeron bien Y que por eso fue que lo bloqueó De hecho creo que incluso el Willy También hizo lo mismo Y tener esos músculos Total que me entró la curiosidad De poner Vegetta777 A ver si estaba Yo antes era Pijus Magnificus Cogido El nombre de Minecraft Y evidentemente estaba cogido Y le dije En el Discord a la gente Oye ¿Cuántos 7s creéis que son necesarios En el nombre de Vegetta Para que me acepte el nombre? O sea ¿Cuántos 7s tengo que poner Para que un usuario No tenga ese nombre? 7s Puse un 7 Eran 4 7s Estaba cogido 5 7s 6 7s Y en el 7 7 Fui a comprobarlo Le di Y se me guardó el nombre Se me quedó el nombre de Vegetta777777 7 Porque yo no tenía curiosidad De la tontería De cuántos 7s Hacían falta Para ponerse el nombre Entonces me quedé así Y le dije Creo que se me ha guardado el nombre Se empezaron a partir la polla de mí Y dije No me lo puedo creer Que me vaya a llamar Vegetta7777777 En la serie Me cago en mis muertos La lío sin querer Y luego por Discord A los dioses Ahí están los mensajes Les dije Oye ¿Puedo salir en el servidor Como Digref En vez de como Vegetta77777 777 Pero bueno Como hay problemas Que pasas un portal El nombre No se guarda del todo A ver A mí en lo personal Se me hace como una tontería Que se haya cambiado el nombre Pero pues también Las maneras y las formas En como hacía la burla Las maneras En como hacía la burla Ajá Suena muy casualidad Entonces pues empecé La serie Muy casualidad Con Vegetta7777777 Pero no era mi intención Y aunque puse el nombre sin querer Luego lo pedí en Discord Antes lo he vuelto a pedir Y cuando me pude cambiar el nombre En Minecraft punto Oh sí Cuando pasó lo de God of War Es verdad Senjursito Tienes razón Ajá Y con lo de Stax Creo que lo bloqueó Cuando pasó lo de Stax Que fue así como que Metiendo piedritas acá Comentarios acá Medios y sañosos El Gref Sobre lo de Willy y el Stax Y en esa época Fue cuando lo bloqueó Lo voy a poner Pero desde aquí Vegetta No te enfades Que no fue una cosa De decir Hostia voy a ponerme el nombre Vegetta777 Para tocarle los huevos Si yo ya sé Que no me tienes El mayor de los aprecios Y tampoco quiero cabrearte A estas alturas Si no es esa la intención Y ya sabéis Que al margen de esto Siempre que hemos hablado De Vegetta en los directos Siempre he tenido Buenísimas palabras Hacia él Y una admiración Terrible Porque es un tío Que bueno Siempre tiene un espíritu De Y lo explica justo ahora Después del Que se pronunció el Vegetta Sacrificio y de trabajo Y su estilo de hacer los vídeos Es algo que admiro Como entretiene No me censures Te vas baneado Hasta luego Y para mí siempre Será un referente Pero hay una cosa Que sí que le doy la razón Hay una cosa Que Vegetta lo he visto decir En 50 directos lo mismo Y tiene mucha razón Y es que Él siempre dice No os dejéis engañar Que la gente Se muestra de una forma En los directos en Youtube Y luego es de otra Muy diferente En eso Te doy la razón al 100% Ahí no tengo nada que decir Palgulag Que no se puede rebatir Saludito desde aquí Y en cuanto pueda cambiarme el nombre Me lo cambiaré Pero bueno Que no se enfade Que no pasa nada Un corazoncito Oye Y lo de la mentira ¿Lo explica o no lo explica? Ya está Lo quería explicar Adivina ¿Quién vuela a Superman? ¿Quién trepa a Spiderman? ¿Quién explota a Musulman? Bueno, bueno, bueno Nada Lo quería explicar Porque como últimamente Creo que se han subido algunos vídeos Los ticos clips Y sobre todo chicos En TikTok Todo lo que veáis No os lo creáis al 100% O sea, hay gente que ha subido Clips míos de TikTok Ahí estoy con el grefe Oh, bebé Jamás creí que iba a decir Esto en mi vida Pero aquí en esta situación Estoy con el grefe No se crean todo lo que ven en TikTok Ahí se descontextualiza Todo bien cabrón De cuando dije que Vegetta Me había enviado un mensaje Y luego un minuto después Decía que obviamente era mentira Hay clips míos en TikTok De que digo que me han echado de la serie Y luego un segundo después Digo que es mentira Pero claro Enviáis esos clips Y la gente los ve en TikTok Cortados al momento Y le falta muchísimo Le falta muchísima duración al clip Para entender lo que realmente La ironía y todo eso Entonces de verdad Todo lo que veis en TikTok No os creáis una mierda Porque falta que yo diga Ahora mismo Ayer me cagué en los pantalones Cogí la mierda Y la restregué por la pared Que ya hay alguien Que lo ha subido en TikTok Y no ha puesto lo que estoy diciendo Ahora después ¿Entiendes? Es acojonante tío Es una locura Entonces en TikTok Se suben muchos clips Cortados al momento Y es una Lo que no se puede Es contextualizar Es la boñinga Engra Que lleva en la frente Y como que Ah, y es una puta barbaridad Pero bueno Esa es la opinión Y eso es lo que pasó No hay más chicos Sencillito Y para toda la familia Bueno Pues sencillito Y para toda la familia Pero Es que también Digref Eres tú carnal Sabes O sea ya tienes Ya tienes historial Ya tienes cierta colita Que la gente ya está acostumbrada De ti A ese tipo de cosas Entonces pues está Pues está cabrón Bueno Pero pues bueno Oye Pidió Pidió disculpas Nice O sea Es más de lo que ha hecho En muchas otras ocasiones Pidió disculpas Son disculpas de Grefg ¿Sabes? Es como Es como Pues Ok Pero bueno Por lo menos ahí está Contestó lo de Vegeta Explicó las cosas Nice Chido Vamos a ver Hashtag bobo Ya lo dije Muy bien Nice Chau chau